No es lo que me encuro pegando la escapeña Está el Thor en medio Está trolleando en realidad Está torlleando No se tiene que hacer ese starter ahora Es peor Va muy por detrás en cuanto a farm En realidad va a ir más eficiente Los dos juntos, ¿no? Yo puedo luchar aquí, incluso Va a sacar más eficiencia Vamos a hacer esto Llevamos dos Y el uno Está bien That's too bad Yeah Retreat Bájate dos tonitos ¡Qué joneos! La basiqueada que le he metido al palo, ¿eh, gente? ¡Hostia! Madre mía, de loco La basiqueada que le he metido Y ahora me sale esto para que me pueda hacer esto más fácil con la ccepter De locos O sea, todo cuadrado, gente Ese meteorito no podía haber venido en un mejor timer La verdad Subes al 5 Antes del segundo blue ¡Qué corrida! Pero ha sido porque has hecho mucho farm ¿No valgo? He hecho todo lo que he podido Por eso, por eso Son muy bestias Como tengas tanta pressure A ver Voy a esperar y ya está este tío No quiero robarle farm boy muy bien yo Encima la ccepter te ayuda a limpiar Que da gusto, gente En cuanto a campamentos y demás Y esto, ¿por qué aún no se lo han hecho? Claro, yo A ver si subo al 6 O en las piedras ¡Aleluya! Ah no, caché con un minion Never mind Madre mía, llevo un farmeo demencial, tú Muy cortísimo Muy cortísimo Así debe el 8 ya 12 TP a ti, ¿eh? 12 TP a ti Nada, le han cancelado el TP Y se lo cargan quizá No, ulti de Thor A uno de vida No puede hacer nada, ¿eh? Joder, joder Joder Cuando salga la tienda Me compro todo, gente No voy ni a vaquearme la pela Cuando sale la tienda, por cierto, tío Y dónde Se ha llevado uno Ok Ok Bring it on Bring it on Tiene mis dudas Pero menos mal que he confiado en que no iba a saber timear bien el 2 después de mi ulti Literalmente pego negativo, tío ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está la tienda a la vez, Borchi? No Estoy full de vida y mana ¿Por qué me irías? Eso para el Z queda Víjame si hubiese una tienda por ahí Y voy para allá Yo a mi bar se no le voy ¿Qué es eso, chico de puta? Lo han hecho instant 3.800 de pasta tengo encima ¿Qué te parece? Me ha encantado Pues no sé, ahora veremos cuando vaqueo A ver, esto vale 1.900 ¿Esto cuánto vale? 2.600 y pico Vale Espera un poquito para el back Pero mínimo falta aquí 600 de pasta más o así para estos 2 Perfecto Se lo lleva este tío Se lo lleva a este tío Ha tributado mucho Pues tendré que baquear gente después de esta wey parece Porque no aparece en ninguna tienda Al menos no que yo vea No se supone que es la primera No compras Pero coño, pasaría 50 años A lo mejor la tengo yo aquí y no la he comprado Si alguien la habrá hecho Bueno, me baqueo con el level 12 Primer back ¿Qué te parece? Me compro la X en el primer back, gente Cositas Cositas A ver, ahora voy a hacer pupita, eh Con este back Cuidado Claro, pasar de no tener nada A ir Con estos dos ítems Doy un poco de miedo incluso Voy a engañar ¿Y por aquí es si quieres pegar la S? Toco Vale Me jodas tú Voy a perder el farm ahí Meteorito Hay un meteorito aquí Voy a perder el fuego Oh, Sam ¿Cómo te va? Bien Espero que sí Gracias por estos 14 meses de risa Muchas gracias, mi loco Es lo que me cuido pegando la escapeña Muy locos Dios ¿Qué está pasando este game? A ver si estamos pegando tremenda tunda Porque el turno no hace absolutamente nada en todo el game Ha invadido el primer blue, tío Está para caer Uy, ves Acá hay un desgracio Nada, por mí No tengo ni el red, gente Se estaba partiendo la cara No me acordaba de que estaba al red aquí en el suelo Vamos a pillarle Vamos a pillarle el cooldown o el life, tío ¿Cuánto da el life? 10% así Merl, me acordaba de que no hay un desgraciado Merl, bits Bits de Merlin Hay una fiesta Hay una fiesta Hay una fiesta, la duo Métete en el TP tú Vete para la duo Vamos para la duo ¿El otro se ha escapado? Podemos divear, ¿no? Podemos divear, ¿no? Y le ven de base Joder, durísimo Nada va a quedar Voy a probar ya este item Porque a lo mejor surrendean pronto Vamos a ver cuánto da de life Es que una cosa que quiero a los compis Y a mí mismo Cuando meto el life Y de los enemigos, tío En 10 Es curioso A ver cuánto curas Lo que pasa es que solo en 10 Es que es el Thor, ¿eh? Han suspirado el Thor Están pirao Estaba el Merlin también Quiero probar a ver cuánto Eh, está el red aquí Van a venir a pelear Quiero probar a ver cuánto te curo con él Tío, pues no cura mal, ¿eh? Creo Mira a ver lo que te cura Si tú estás full Eh, AX Y AX Ok, está bien A ver cómo está De vida a ver cuánto le pruebo a esto Y a ver cuánto le cura Acércate Quédate cerca a mí, mira Mira a 15, por tí ¡Guau! ¿Quién te dejé al en área? Tío Para, tío Que lo vas a nerfear Espérate tú Que tenga más lifesteal Eso es cara con el lifesteal, chaval Me juro más con el guy, eh Conchete Eso cree En realidad estoy yo aquí haciendo el lifesteal Con los básicos y todo Y lo ultea, tío Me ha ulteado y todo Ultiador Sin relics Que bien Pues no sé, tío No he podido probarlo Tengo que volver a jugarla Las build ¿Por qué no me recomiendas desinstalar de Mike 2? Ya Tengo que probar esta build, gente ¿Cambió un mapa de conquista con la actualización? Hombre, claro Y no así son, tío Ay, Dios A ver cuánto heal que he hecho 449 Y he estado poco con la gente, eh Esto, cuidado, eh Cuidado, chavales Que se vienen cositas Tango Chavales Tango